Hola chicos, pues este es mi primer video de electrónica, donde pues vamos a aprender algunos tutoriales aquí de electrónica, vale, así que pues nada, aparte de la carrera que tengo de medicina, también en la secundaria tuve un tiempo lo que es la carrera de electrónica, electrónica básica, y bueno pues les voy a enseñar a todos los chicos que apenas pues van empezando, voy a mencionarles algunas cosas que deben de saber, bueno yo aquí me creé un diagrama con este programa que se llama PCB Wizard, el programa a mi me lo pasaron, pero ustedes pueden descargarlo desde cualquier tutorial de YouTube, son buenos, funcionan muy bien, y en caso de que tengan problemas pues me lo hacen saber y les consigo el programa, ok, bueno, de primera instancia tengo yo aquí un diagrama, donde muestro aquí, bueno ya les muestro, a ver, esperenme, esto que yo tengo aquí, vale, es una batería con alimentación a 9 voltios, ya que yo estoy creando un circuito para alimentar un LED, ok, la corriente no puede pasar directa a LED, porque es un LED pequeño, si, aquí está el LED, este de aquí, este, no puede pasar toda porque son LEDs que no soportan demasiada corriente, ok, para alimentar un diodo LED, se tiene que regular la corriente con una resistencia como esta, que debe de tener un número mayor de los 20 ohmios, en este caso, aquí yo puse una resistencia de 200 kilo ohmios, aquí está, aquí dice R1, 200K, y posteriormente, pues, al pasar corriente positiva por la resistencia, obviamente está pasando la corriente, pero yo aquí puse la regulación aquí, para que entre la corriente de un lado, si, porque aquí está entrando la corriente, y entonces del otro lado la va a pasar a un lado positivo, y el lado negativo la va a alimentar al otro lado, haciendo a que el LED prenda, vale, haciendo, pues, así creamos un circuito sencillo, y así es, pues, que no se fundiría el LED tan rápido, porque si le aplicamos los 9 voltios al, aquí al LED completo, si le aplicamos los 9 voltios, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a fundir el LED por completo, para eso sirven las resistencias, para crear una reducción de corriente, estamos creando un circuito de 9 voltios, si, un circuito de 9 voltios, pero lo estamos regulando con una resistencia, ahora, en vez de una resistencia, podríamos poner, bueno, otra igual, pero, si ponemos una resistencia más baja, la corriente, no fluiría tan rápido, y provocaría problemas en el LED, haciendo que se funda más rápido, entonces, mientras sea un circuito pequeño, y haya una resistencia, por ejemplo, como esta que yo puse, de 200 kilohmios, mientras mayor el número sea del resistor, obviamente va a haber mayor reducción de corriente, ok, entonces, bueno, vamos a empezar con, con algunos videos para los chicos que están en secundaria, que están estudiando electrónica, y que quieren saber de esto, bueno, yo les puedo ayudar en eso, así que, pues nada, chicos, pues esto fue todo, fue un video rápido, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar, compartir, y si te interesa, puedes dejarme tu comentario, para que yo pueda subir algún otro diagrama que te parezca, o que te guste, ok, pues bueno, yo soy el señor YouTube, me despido, muy buenas noches, hasta luego.